Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a resolver esta operación Parece una operación astronómica, pero no es nada del otro mundo Y vamos a indicar a qué subconjunto de los números reales pertenece Su resultado Mirá, acá tenés 4 a 639 Un número tremendamente grande Yo ni biciclera me lo pude imaginar Pero fijate que lo tenés 1, 2, 3, 4 veces Quiere decir que si lo tengo 4 veces Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 veces 4 a la 639 Esto representa que lo tenemos 4 veces Es 4 por una sola vez 4 a la 639 Más Fijate esta raíz cuadrada Está elevado a la 640 Nada te impide que el exponente 1 del 4 sea multiplicado por 640 Eso llamamos potencia de otra potencia Y ahí nos quedaría raíz cuadrada de 4 elevado a la 640 Todo sobre raíz cuadrada de 4 elevado a la 640 Bueno, muy bien Acá chicos 4 multiplicado 4 a la 639 Bueno, en el producto o multiplicación de potencia de igual base Colocar la misma base y sumar los exponentes El exponente de este 4 es 1 y el de este 639 Si lo sumamos nos va a dar 640 O sea que nos queda raíz cuadrada de 4 a la 640 Más la raíz cuadrada de 4 a la 640 Dividido la raíz cuadrada de 4 a la 640 Bueno, a ver si nos queda claro Ahí está 4 a la 1 por 4 a la 639 Sumo los exponentes y me queda 4 a la 640 Bueno, estos dos elementos los puedo sumar Sí, porque son iguales Son raíz cuadrada de 4 a la 640 Lo tengo una vez, lo tengo otra, lo tengo dos veces O sea que tenemos dos veces la raíz cuadrada de 4 a la 640 Sobre la raíz cuadrada de 4 a la 640 Bueno, miren chicos La verdad no tengo la menor idea Cuanto da 4 a la 640 Lo que sí, este número y este número son iguales Son iguales Dividido dan 1 Quiere decir que podemos cancelar La raíz cuadrada de 4 a la 640 Con esta raíz cuadrada de 4 a la 640 Lo cancelamos Y esto nos quedó igual a 2 Bueno, a ver ¿A qué subconjunto de los reales pertenece el 2? Bueno, 2 es un número natural Pertenece al campo de los naturales Además, por pertenecer a las naturales 2 pertenece al campo de los números enteros Pero además, por ser un número entero 2 pertenece al campo de los números racionales Y además, por ser un número racional Evidentemente, por supuesto que 2 pertenece a los números reales O sea, que 2 es un número natural Por lo cual es un número entero Por lo cual es un número natural por lo cual es un número real bueno, espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las hace llegar al whatsapp porque vos si seguís mi canal sabés que yo el whatsapp lo contesto espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo video chau chau